Me alegro. Bueno, unos minutos ahora vamos a hablar con Juan José Aranguren, fue Ministro de Energía del Gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2018. ¿Cómo le va, Aranguren? Buen día. ¿Qué tal, María? Buen día. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Bueno, a ver, hay mucha cuestión técnica respecto de la discusión que saltó a la luz respecto de las licitaciones, ¿no?, para llevar adelante el gasoducto ahora llamado Néstor Kirchner. ¿Cuál es su mirada de esta discusión? La verdad que si es una discusión técnica es muy sencilla de resolver y seguramente se va a encontrar una respuesta en el pliego y en la consecución de este proceso. Ahora, mi mirada tal vez difiere un poquito en este aspecto en lo siguiente. Creo que usted dijo en su editorial que un año de este gasoducto nos va a permitir ahorrarnos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Esa es la estimación que escuché yo. ¿Hay otras? No, no, y comparto. Comparto esa estimación, no tengo ningún problema. Pero hace dos años y medio que tenemos esta licitación demorada. Esta licitación no había sido lanzada por el gobierno anterior, iba a ser una inversión privada. Este gobierno decidió un año después de haber iniciado su mandato de derogar el decreto anterior y se tomó 14 meses adicionales. Bueno, es cierto, pero también, a ver, convengamos porque tampoco el final del gobierno de Macri la forma que eran los PPP, o sea, usted perdieron dos años también. Digo, este gobierno perdió dos años, usted perdieron dos años. No, no, disculpe. Bueno, respeto su posición, María, por respecto a lo que perdimos. Pero si bien es cierto que en julio del 2019 hubo problemas porque la economía realmente tuvo una situación imposible de hacerlo por inversión privada. Bueno, si este gobierno tomó la decisión como tomó, de hacerlo por inversión pública, lo mínimo que podía haber hecho es tomar la información que había recibido respecto de los pliegos, respecto de las especificaciones técnicas, de los contratos, y si lo quiere hacer como inversión pública, que lo haga. Pero esta demora... Bueno, es que privado ya no había, porque fue en el medio de la devaluación, o sea, era imposible. Yo le digo... No, perdón, lo está haciendo un privado, lo está haciendo un privado, porque no hay capacidad del Estado para hacerlo. Pero quién la paga, el punto es quién la paga, no quién la hace. Por eso, si la decisión es de quién la paga, la hubiese tomado dos años antes, esta misma administración, se hubiese ahorrado 6.000 millones de dólares. Por lo tanto, más allá de las sospechas de corrupción, más allá de las disputas técnicas respecto de cuál es el espesor, cuál es el diámetro, se hubiesen tomado las decisiones. Por parte de una empresa, que este es el otro problema. Bueno, lo mismo le vale al macrismo, pero sigamos. Como usted quiera. Si usted quiere decir que lo mismo le vale al macrismo, agréguele 6.000 millones de dólares. ¿Discutamos eso? Yo se lo discuto porque este gasoducto se lanzó en el macrismo en fines del 2018 y en julio del 2019 ya estaban las empresas interesadas en construirlo. Pero además, se otorga esta concesión y la construcción a una empresa que en el año 2013, en Arsa, inició un gasoducto, el GENEA, pasaron nueve años con la administración de Macri en el medio y todavía ese gasoducto no está funcionando. O sea, ha demostrado históricamente incapacidad para desarrollar una obra de esta magnitud. Por lo tanto, los problemas que estamos viendo hoy, de sospechas, no con la oposición, sino dentro del mismo gobierno, esto es lo más preocupante, dentro del mismo gobierno sospecha de que pudo haber habido algún dislate en el proceso, creo que no es una sorpresa para nadie. Ahora, da la sensación de que no hay muchos otros proveedores que no sea, digamos, la subsidiaria del Grupo Techín para hacer una obra de estas características. Pero eso no es el problema. El problema no está ahí. El problema está en que aparentemente alguien dice que esta obra fue dirigida para el Grupo Techín. Yo sí quiero aclarar, y lo dijo el mismo gobierno, de que hubieron seis grupos interesados en participar del proceso y solo una empresa ofertó lo que ofertó por los tubos, que fue el Grupo Techín. Por lo tanto, no veo dónde está el inconveniente. Es el mismo gobierno, una rama del gobierno que dice, acá estuvo dirigida. Bueno, seguramente la justicia decidirá si estuvo o no estuvo dirigida la concesión o, perdón, la contratación en este caso. Ahora falta la obra civil, que finalmente salieron los pliegos el viernes pasado, después de toda esta discusión, ¿no? Que es una obra del gasoducto que se va a hacer en tres tramos, de Neuquén hasta Saliqueló, Provincia de Buenos Aires. Se supone, lo que pasa es que todo esto le pone mucha más incertidumbre, de que si se alinearan todos los planetas, esto va a estar listo para el invierno que viene. ¿Usted lo ve factible? No, no, rotundamente no. No tengo otra respuesta. Me baso en la experiencia, me baso en la capacidad de cualquier empresa. Y le repito, la obra anterior, el GENEA, también se hizo en seis tramos, en varios tramos, en este caso seis. Por lo tanto, la velocidad limitante del gasoducto va a ser aquella del tramo que tenga menos eficiencia. O sea, puede haber un contratista que sea muy eficiente, pero la obra va a estar terminada cuando los tres cumplen su participación. Y le recuerdo otra cosa, Mariana, que nos estamos olvidando. Para que funcione el gasoducto, también tiene que haber otros componentes como son las válvulas. Las válvulas todavía no han sido licitadas, están en el proceso de licitación. No se va a importar la chapa, se van a importar los tubos, que es otra parte de la desinformación que hay. No, bueno, la chapa porque el tubo se arma en Valentina Encina, acá en la planta de Lanús. No, no, no. Bueno, eso es lo que dice Techín. O sea, que la costura se hace en Valentina Encina. No, yo no leí eso de Techín, María, por favor. Acá se van a importar, arriba de un determinado tamaño. En Argentina no se hacen tubos por encima de las 20 pulgadas de diámetro. Por una cuestión de masa crítica, a cualquier empresa le conviene hacerlo donde tiene una demanda importante. Como en la Argentina no hay demanda importante de tubos por arriba de determinado tamaño, se los importa directamente. Y en el pliego, la importación está claro que se va a entregar en un radio de 50 kilómetros de Buenos Aires. Entonces después va a haber un tema de logística. De llevar de Buenos Aires a Neuquén. Cada camión puede transportar de esos terribles caños de 36 pulgadas de diámetro cuatro caños de 20 metros de longitud. Por lo tanto, tiene todo un problema de logística para llevar desde Buenos Aires a los distintos tramos donde se va a ir construyendo el gasoducto. Por lo tanto, acá se necesita una empresa que esté a cargo de una obra de una magnitud tal que desde mi punto de vista, en Arsa, no está capacitada. Para llevar adelante la licitación, que es la que publicó los pliegos. Claro, lo que dicen también es que cada uno de los tramos, el que pasa por la pampa es el más sencillo, por la geografía que tiene que atravesar, el que sale de Neuquén es más complejo y el que llega a Saliqueló también, ¿no? Es un poco más difícil. Por eso mi respuesta, cuando usted me pregunta, ¿esto va a estar para el invierno que viene? Es un rotundo, no, lamentablemente. Y le vamos a agregar 2.500 millones de dólares más a la cuenta que ya estamos sumando y esto es claramente un incumplimiento del deber de funcionario público, este costo que lo vamos a pagar todos los argentinos. Bien, Juan José Aranguren es ingeniero químico, fue ministro de Energía del gobierno de Mauricio Macri. Muchas gracias, Aranguren, que tenga buen día. Igualmente, buen día, María. Hasta luego. 8 y 27 esta mañana ya salió el sol que nos va a calentar el alma, ¿no, Jopo? Nos va a llevar a una máxima de 17 grados. 17 de la tarde. Hermoso, está bastante bien. Ya sigue subiendo, esto sube hasta 19. ¿Cuándo? Y vamos a tener el jueves mismo, inclusive...